Bien, en nuestra primera clase de hoy día, alumnos, vamos a trabajar los estilos personalizados en Word. Bien, los estilos personalizados de Word son conjuntos de estilos que ya vienen definidos en Word. Por defecto, tú seleccionas un estilo, ya se va a generar el tipo de letra, color de letra, tamaño y algunos estilos adicionales. Pero también Word nos ofrece una opción que nosotros podemos crear nuestro propio estilo, con el fin de aplicarlo en todo el documento. Supongamos que este es un documento de 30 páginas y cada página tiene un título determinado y quieres aplicar el mismo estilo, entonces Word te dice, se crea este estilo y aplícalo para todos los títulos. Bien, vamos a ir viendo. Acá en este, vamos a trabajar con un estilo de documento. Bien, pasamos a la parte de la práctica. Antes de iniciar la práctica, necesito que ustedes tengan este archivo. Está en la capeta de primer año, de repente tienen ustedes sus CDs, ahí están todos los archivos que se van a trabajar. Y para los que no cuentan, igual en la plataforma voy a tratar de subir este archivo. Dice, rea, abro. De repente ustedes, este, no pueden descargar, pueden buscar textos en internet, copiar y pegar por los textos sobre este tema para poder aplicar a eso. Porque para aplicar los estilos se necesita un botón de letras ya escritas. Entonces acá tenemos ya algo de tres páginas donde vamos a aplicar los estilos. A ver, empezamos con la primera parte. Acá en el título, por ejemplo, si yo selecciono, normalmente estamos acostumbrados a elegir, acá, ¿no? El color, de letra, el tamaño, el tipo de fuente y los estilos. En el hit, cursivo y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? O tal vez por ahí un efecto de texto. Pero muchas de las personas no usamos esos estilos que Word nos ofrece. ¿No? Eso lo dejamos de lado. Mira, por ejemplo, si yo selecciono esto, automáticamente se van cambiando los estilos. Entonces, selecciono y va cambiando. Acá lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Por ejemplo, acá hay un estilo ya personalizado que previo yo ya lo había creado. Entonces, se puede crear eso. Yo elegí, por ejemplo, acá la opción de ahí dice título, porque es un título. Mira, automáticamente se crea. Bien. Entonces, vamos a crear nuestro propio estilo para esta frase, esta palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sombrearlo o también de frente a un sitio acá, ¿ya? No hay ningún problema. Pero vamos a empezar sombreando. Selecciono, en la parte de acá, acá hay unos estilos, hay una flechita para poder desplegar, para buscar más estilos. Despliego y voy a encontrar unas opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estilo. Ponemos la opción de crear un nuevo estilo y nos dice, ¿no? Ah, ya. ¿Qué nombre va a tener este estilo? Vamos, ponemos nuestra primera clase, ponemos estilo primero, ponemos ahí. Ya. De esa manera. Entonces, acá ponemos aceptar. Bien. Ya se creó un estilo, miren. Automáticamente ya está establecido acá. O sea, por defecto, tiene estas características. Pero yo no quiero eso. Simplemente yo quiero un modelo que sea diferente a lo clásico, a lo usual. Entonces, como ya hemos creado nuestro propio estilo, sobre este punto, voy a presionar clic derecho. Y vamos a elegir la opción modificar. En esta ventana vamos a poner los estilos que yo quiero que tenga esta palabra. Bien. Vamos a elegir un estilo. Primero vamos a elegir la fuente. Tienes una lista de fuente. Para poder elegir, por ejemplo, podemos elegir la opción... A ver. Hawkerman. Vamos a elegir Hawkerman. Si desean, pueden cambiar, no hay problema. Hawkerman. Vamos a poner negrita. Tamaño 14, como va a ser el subtítulo. El color, vamos a hacer que sea amarillo. Ok. Miren. Y pongo aceptar. Y observen. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya se ha creado. Ahora, yo quiero aplicar ese mismo acá. Entonces, lo tradicional es hacer esto, ¿no? Sombrear y volver a buscar el estilo, el color y así, ¿no? Y así lo mismo sería para esto, para esto y para todo. Entonces, para evitar eso, mira lo que hago yo. Sombreo y presiono esto. Clic, ya se aplicó. Presiono y ya se aplicó. ¿Se dan cuenta? Esa es la facilidad que Word nos ha ofrecido. Seguramente ustedes no lo conocen, pero eso hay que sacarle provecho. Para no estar haciendo varios trabajos y varias veces. En cada subtítulo voy a poner de ese estilo. Ya está. Pero, ahora, ¿qué pasa si yo no quiero este color? No, no me gusta ese color y no combina con el fondo. Entonces, lo que podemos hacer es modificarlo. Ponemos otra vez, clic derecho, modificar. En este panel vamos a agregar algo adicional. Miren, en la parte inferior tenemos un botón que dice formato. Presionamos y acá tenemos algunas configuraciones adicionales. Que nosotros vamos a elegir la opción efecto de texto. Presionamos efecto de texto y nos muestra otra ventana. Donde acá vamos a elegir el efecto. Por ejemplo, vamos a hacer que este texto tenga iluminado. En este punto, iluminado. Un color. Vamos a poner que sea un color moradito. Me gusta el color morado a mí. Bien, voy a aumentar un poquito el tamaño. Un poquito de transparencia. Ponemos aceptar y mira qué sucedió. Ahora, mira qué sucede si yo pongo aceptar. Observen qué va a pasar en la parte izquierda de nuestro documento. Vean que automáticamente se ha cambiado a todos los que hemos aplicado. Si no le gusta, no hay problema. Simplemente te vas acá. No es necesario que sombrías ninguno. Clic derecho. Ponemos la opción modificar estilo. Vamos a elegir el formato de efecto de texto. Porque está demasiado la iluminación. Vamos a bajarle el tamaño a 16. Para que no tenga mucho espacio, ocupa. Aceptar. Aceptar. Y ya está. Creo que se ve mejor acá nuestro efecto. Ahí está. Y vamos a ir agrediendo para todo. Ya, sombremos cada uno. Lo vamos agregando. Y ya con facilidad. Ven ustedes el tiempo que uno, digamos, quita al momento de aplicar. Ya no estamos haciendo el método tradicional, ¿no? De sombrear, copiar, cambiar el color de letra. Si es como 30 o 40 hojas, hacerlo para todo sería un poco molestoso. Bien, ahora vamos a hacer en el otro archivo. Acá donde dice programación anual. Abrimos esto. Ahí vamos a aplicar otro estilo. Vamos a trabajarlo con más detalle. Lo tenemos acá. Bien. Vamos a agregar el título. Vamos a crear un nuevo estilo. Presionamos ahí la opción crear un estilo. El nombre de estilo se va a llamar puesto. Ok. Y lo vamos a modificar. Modificar. Vamos a elegir la letra. Ponemos Cambria. Cambria. O podemos poner la opción Comic Sun MS. Voy a poner Comic Sun MS. El tamaño no lo va a cambiar. Simplemente pongo aceptar. Bien. Ahora vamos a crear otro nuevo estilo para capacidades. En capacidades vamos a crear un estilo, pero ahora vamos a cambiar. Mira. Por ejemplo, en título 1 podemos hacer un cambio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Clic derecho. Ponemos la opción modificar. Y acá es donde vamos a ir cambiando. Por ejemplo, vamos a poner la opción. Era la opción Comic Sun. ¿Cierto? Luego vamos a elegir el color que va a ser azul, un poquito más oscuro. Acto seguido, vamos a poner los efectos, los formatos. Pero ahora ya no vamos a ver efecto de texto, sino vamos a ver la opción donde dice borde. Ponemos la opción borde. Tenemos esto y nos vamos acá a ensombreado. Sombreado. Y ensombreado vamos a elegir un color de fondo. Por ejemplo, si es un color este celeste, podemos un color amarillo, por ejemplo. Y aceptar. Aceptar. Vean ahí está. Selecciono, por ejemplo, la segunda opción. ¿Ya? Contenidos. Y puedo ir cambiando. Selecciono. Voy a ir cambiando. Y así para cada uno. Pero es demasiado grande y no va, ¿no? No va, no. No combina. Entonces vamos a modificar, no hay ningún problema. Clic derecho. Modificar. La fuente lo vamos a mantener, solo vamos a cambiar el tamaño 12. El color vamos a poner que sea blanco. Y el fondo, donde dice borde, sombreado. Vamos a ponerlo en color celeste o azul. Aceptar. Creo que se ve mejor con esto. Observen bien. Lo diseño es que automáticamente cambia. Selecciono acá. Y ya está. De esa manera. Y así ustedes pueden ir cambiando de acuerdo a los estilos. Pueden ir creando más y más fuentes. Y por defecto se crean acá, digamos, los estilos ya personalizados para cada uno. Bien. Ahora en su cuaderno de actividades me van a tener que elaborar, aunque yo creo que la mayoría lo hicieron. Igual me tienen que presentar esto. La página número 6. Me van a marcar. La página número 7 es lo que ya hemos trabajado. Bien. Solamente que son varios estilos diferentes. Lo que sí necesito, por favor, que me trabaje en la página número 6. Y lo que hemos trabajado en esta parte es hacer una captura o tomar una foto y también enviarlo a la plataforma. Y para los que no tienen libro, les estoy subiendo también este pequeño archivo de PDF para que lo puedan descargar. Lo pueden imprimir o también lo pueden trabajar modificando. O tal vez, si no tienen ninguna de las opciones, pueden copiar en su cuaderno y tomar una foto.